Hola amigos, hoy les voy a cantar una canción que inventé Cierra los ojos, cuenta hasta tres Ves una estrella, qué cosa será Es algo hermoso, es maravilloso Ve a investigar No te diré por qué Es especial para mi amor Yo te diré lo que es mi amor Es una pasión que sale de mí No te puedo contar más Eres una estrella sin dotar Te voy a contar lo que siento hoy Es un amor y mucho amor Te voy a decir que es la realidad Es algo hermoso que ves allá Es algo hermoso, es maravilloso Lo tienes que descubrir ahora allá Cierra los ojos y cuenta hasta tres Cierra los ojos y cuenta hasta tres Y ves una estrella Cierra los ojos, me encuentro en esa estrella Veo un paisaje, algo hermoso Que no me deja saber lo que es Es algo que sale de mí Es algo que entra ahí de mí Eso es maravilloso Y también es muy hermoso Y también es muy hermoso Y también es muy hermoso Y también es muy hermoso